Y pasamos a Nati Duque, Cardona. Nati es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Educación, con énfasis en Estudios Interculturales. Es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquía. Es diplomada en Evaluación y Programas de Políticas Públicas, promoción de la lectura, de la escritura, la oralidad. Es investigadora en el Grupo de Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación en la misma universidad. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquía en campos de lectura, de escritura, de oralidad. Ya es extensísimo el currículum de Nati. Tengo el gusto y el placer de conocerla hace muchos años, de estar compartiendo charlas, webinars e intercambios. Agradezco mucho y me pone muy contenta poder contar con la presencia de Nati, sobre todo por todo su trabajo, toda su trayectoria, además de investigadora como formadora, reflexionando sobre las bibliotecas escolares en América Latina, sobre el rol y los perfiles y los distintos modelos de bibliotecas escolares y perfiles de bibliotecarios escolares. También ahora está dando una batalla respecto, una batalla legislativa para impulsar la ley de bibliotecas escolares también en Colombia. En todo caso, después nos comentás. Nati, un placer tenerte acá, tu charla hermosa y con mucha querendura como sos, caminar la palabra, sentipensar la biblioteca escolar. Todo tuyo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial a las 817 personas que están conectadas en este momento por el canal de YouTube. Mi gratitud, por supuesto, a la Biblioteca Nacional de Maestros en Argentina, al Ministerio de Educación Nacional de Argentina y a Fernando López por esta invitación. Pues como el tiempo es corto o breve, voy a compartir acá por el chat del YouTube con lo que voy a comenzar, que es un manifiesto, un manifiesto de bibliotecas a la calle sobre las bibliotecas escolares para sentipensar estos espacios. No sé si la transmisión sí está bien. A mí no me está cargando en YouTube. Espero que todo quede bien. Si la escuela es un taller de mujeres y hombres, como lo propone Comenio, maestras y maestros son artesanos y la biblioteca escolar, como corazón de la escuela, es uno de los resquicios donde subyacen los principales materiales con que trabaja el artesano para enarbolar el espíritu de quienes viven en la escuela. La biblioteca escolar es un lugar que acoge, que recibe, es un lugar para la libertad, un claro en un bosque. También puede ser el cuarto de castigo, el del relujo, el de la limpieza, la fotocopiadora, el cuarto de aseo, el de las traperas, la sala de juntas, es el patito feo. Ella será lo que queramos que sea, lo que hagamos de ella. Sin embargo, pese a todo y a todas, la biblioteca escolar se resiste a ser condenada al abandono y olvido, aunque hablar de olvido sea ingenuo en muchas ocasiones, pues hay quienes ni siquiera saben que existe. Para nosotras sí sabemos que existe y sabemos que la biblioteca escolar en Colombia e incluso en Latinoamérica es un pedacito de escuela que viaja, se mueve, camina y sobre todo que necesita de toda la comunidad educativa para que su existencia cobre sentido. Una biblioteca es como una palabra, un ser vivo. Sabemos que la palabra y biblioteca dan refugio, restauran, sanan, confrontan, transforman. Son lugares que resguardan libros y personas, y un libro es como una cabaña, dice Michelle Petit. Y agrega, la lectura tiene mucho que ver con el espacio, toca los cimientos especiales del ser, parece ser un atajo privilegiado para encontrar un lugar, meterse allí, anidar. La biblioteca escolar resulta ser entonces a veces pájaro, a veces nido, pájaro porque cada libro busca su lector, su lectora, porque cada palabra leída recorrerá caminos, nido porque se nos ofrece como un hogar. Quien lee por su parte es como un pescador, descifrador, un buscador de sentidos, como diría Graciela Montes. La biblioteca escolar nos recuerda el poder de escribir, la necesidad de leer, la responsabilidad al hablar, y nuestro compromiso como buenos oyentes. Nos recuerda que el mundo puede y debe ser mejor de lo que es. Al final de cuentas necesitamos, como dice la poeta Marta Quiñones, que todos esos humanos que estamos comprometidos con ese sueño llamado poesía, para hermosear lo feo de la vida, sigamos en pie, que cada uno y cada una no desfallezca en el intento de sostener a flote esta barcaza del libro, del diálogo, del encuentro secreto de las palabras y el deseo de ellas. Que esa sea nuestra mística, nuestra revelación, cada mañana. Nuestra buena aventura. Decir biblioteca escolar es decir mar de las palabras, fuego de las palabras, aire, tierra de las palabras. Hablar de bibliotecas es enunciar montañas, apelar a los bosques, necesitar cuevas, montes, cerros, ríos, recurrir al inmenso océano, a los misterios del universo todo. Porque la palabra que se cimienta desde la biblioteca escolar siembra su raíz profunda en la imaginación inagotable, en la vida misma, en la humana condición. Y lo imaginario no es la palabra, es lo que está detrás de la palabra, dice Marina Colasanti. Decir biblioteca escolar es decir una casa dentro de otra casa. Por lo tanto, construir bibliotecas es erigir un hogar, una patria, es hablar de dignidad, de derechos, de ciudadanía. Y si avanzamos en la garantía de los derechos a la información y a la cultura, avanzamos simultáneamente en la garantía de otros derechos. Y por lo tanto, colaboramos en desenredar los nudos que dificultan el avance de nuestro propio plan. Avancemos juntos y juntas en la defensa de lo obvio, de una educación que enarbole la lectura, la escritura y la oralidad, como prácticas sociopolíticas y culturales que nos ayuden a edificar, desbaratar, construir y dignificar nuestra humanidad. Avancemos juntos y juntas en la defensa de la biblioteca escolar como escenario de transformación y cambio. En este andar individual y colectivo de los que honramos la palabra y biblioteca, armamos redes, elevamos puentes, fortificamos trincheras y lamos sueños. La biblioteca escolar teje el vínculo con el otro, con la comunidad entera. Por eso su espacio es una puerta abierta que da la bienvenida. Su voz es la voz del territorio. En ella habla la calle, la esquina, el barrio, la avenida, el campo, la ciudad. En ella se expresa lo urbano, lo rural. Porque decir biblioteca es decir país, memoria, resistencia. Decir biblioteca es expresar movimiento, ruido, convite, juntura, celebración, lucha. Decir biblioteca es decir choza, castillo, trocha, cancurú, edificio, habitación, cuerpo, cueva, hogar, es decir piel, barco, avión, canoa, bicicleta, alas, tren. El caminar a la biblioteca escolar permite abrir surcos, alimentar cauces, iluminar recovecos, nutrir vertientes, encontrar arroyos, esparcir semillas. Agradecemos pues desde la SER la oportunidad que se labra día a día para un proyecto común y compartido. Seamos árboles que extienden sin egoísmo ni reserva sus ramas al viento. Quizá entonces un día nos despierte el amanecer el canto de los pájaros. Bibliotecas escolares de puertas abiertas. Este es el manifiesto de bibliotecas a la calle alrededor de la biblioteca escolar que quería comenzar leyendo, espero no haberme hecho mucho tiempo para compartir con ustedes. Y pues ya sí voy a tratar de poner la presentación para ver si conversamos un ratico de las otras cosas que quería compartir. Vamos a ver, creo que es esta. Creo que ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, Nati, se ve perfecto. Listo, muchas gracias, Fernando. Entonces, nada, después de lo poético, de la razón poética, como diría María Zambrano, de lo que significa para mí, para muchos, porque mi voz no es solo mi voz, sino la de todas las personas que han sido mis maestros y maestras y con quienes camino a diario la biblioteca escolar. Quiero compartir con ustedes algunas ideas generales, digámoslo menos románticas, un poco más serias sobre la biblioteca escolar, cómo esta incide en la calidad de los sistemas de educación nacional, como lo narrábamos en el manifiesto, la biblioteca escolar es una garantía de derechos humanos y constitucionales en cualquier lugar, en cualquier país del mundo. Y, por supuesto, aporta también a lo que los gobiernos nacionales, por lo que los gobiernos nacionales tienen una preocupación constante, y es el rendimiento académico y los resultados en pruebas sensables. Estas son algunas ideas para comenzar, y es que en el campo de la biblioteca escolar, la producción científica que vincula este espacio pedagógico con la calidad educativa, viene desde la década de los ochenta, hace muchos años está demostrado la potencia que tiene la biblioteca escolar, que hay grandes avances en algunos lugares de Latinoamérica, lamentablemente no puedo decir que Colombia o Argentina estén en primer lugar, estamos hablando de que Brasil, Chile, Estados Unidos, tienen grandes avances en el tema de biblioteca escolar, y que en general los liderazgos para todo el desarrollo de bibliotecas escolares se encuentran situados específicamente en coordinaciones particulares articuladas con los ministerios de educación nacional de cada país, y realmente cada vez más empiezan a generarse cooperaciones entre los ministerios de educación y ministerios de cultura, preguntándonos qué biblioteca para qué territorio. Los sistemas de educación nacional en Latinoamérica vinculan el concepto de calidad educativa con categorías como rendimiento estudiantil, calidad académica, logros estudiantiles, haciendo un énfasis muy marcado en el campo de las competencias y las pruebas sensales, sin embargo habría que recordar también que es importante pensar qué ocurre con la biblioteca escolar en relación con las capacidades y teorías como las del desarrollo de Marta Nussbaum, donde podemos tener todas las bibliotecas abiertas, pero dependiendo de las capacidades que cada niño, niña, joven, familia tenga, pues también tendrá una incidencia marcada en la reducción de las desigualdades sociales. Los sistemas de educación nacional además apuntan al desarrollo de estándares medidos en relación con las pruebas sensales, que en teoría son los indicadores que nos dan cuenta de la disminución de brechas de desigualdad social, pues ocurre que por más que tengamos cobertura, seguimos teniendo profundas brechas de desigualdad social en el contexto latinoamericano, y las bibliotecas, no solamente escolares, sino la biblioteca como dispositivo cultural, en el caso pues de la escuela y las escolares, aportan notablemente a la disminución de estas brechas. Además, en los sistemas de educación nacional en Latinoamérica, la biblioteca escolar es comprendida de muchas formas, ahorita les voy a contar algunas de ellas, pero hay una repitencia, hay algo en lo que estamos de acuerdo, y es que es un dispositivo pedagógico que va a incidir favorablemente en mejorar las condiciones para la calidad educativa y para la educación de calidad. Y los sistemas de educación nacional en Latinoamérica, pues por supuesto, tienen grandes retos en términos de la disminución y desigualdades sociales, que ya están muy saldadas para nuestro contexto en relación con el acceso a la educación, pero tenemos grandes retos también con la permanencia y con las condiciones para un goce pleno y disfrute de los procesos formativos, a lo que la biblioteca escolar aporta. Hay muchos teóricos que no se han quedado solo en la teoría, yo soy profesora, pero me encanta también ir al mundo real y estar en la práctica, no solamente quedarme investigando en la academia, y hay muchas formas de comprender la biblioteca escolar, de hacerla, de caminarla a través de la palabra, acá hay algunas de ellas, las podemos entender como medios para la alfabetización, como dispositivos pedagógicos, laboratorios de aprendizaje, centros de medios, centros activos de aprendizaje, agentes para el logro académico, agentes dinamizadores del aprendizaje, centros para la calidad intelectual, y podríamos tener una lista mucho más grande. La invitación y lo que ya hemos dicho, hay un poco más de un lustro en Colombia, con otros colegas en Latinoamérica y en otras latitudes, nos lleva a plantear la necesidad de entender la biblioteca escolar como parte fundamental de la escuela, pero nunca como una biblioteca pública, nunca como otra tipología bibliotecaria, porque la biblioteca escolar hace parte de la escuela, y como inició el manifiesto y como lo decía Comenio, la escuela es un taller de seres humanos, y a eso también se dedica la biblioteca escolar. Hay tres dimensiones particulares que plantea el estudio de Oío, en el que habla de las dimensiones que debe contener una biblioteca escolar, son la dimensión informativa, que alude a los recursos e infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación, la dimensión transformativa en términos de las intervenciones pedagógicas, allí lo nombran instruccionales, no me gusta mucho esta palabra instruccional, pero entiendo que se refiere mucho más a estas formas de relacionamiento pedagógico alrededor del currículo y los proyectos educativos institucionales, y finalmente una dimensión formativa que está enfocada a fortalecer ese proceso formativo de cada uno de los estudiantes, y no solamente de niños, niñas y jóvenes, sino de la comunidad educativa que hace parte de las escuelas. Hay una serie de variables muy importantes que consideran todos los estudios que desde los 80 a los 90 se vienen haciendo, que consideran, pues acá yo no voy a poner a leer cada uno, yo creo que ustedes los pueden también ver, yo les voy a compartir en un ratito el link de esta presentación para que lo puedan tener también si les es útil para algo, y son las variables que se consideran cuando hablamos de biblioteca escolar, calidad educativa y la necesidad de disminución de las brechas de desigualdad social, es decir, no puede ser posible que niños y niñas tengan acceso a bibliotecas escolares que apunten a educación de calidad en servicios privados de educación, mientras en la educación oficial todavía tenemos grandes brechas. Hay factores como los horarios flexibles, los bibliotecarios, las colecciones, el número de libros por estudiante, las tecnologías, son muchísimas, pero hay una fundamental que tiene que ver con el perfil o rol del bibliotecario, de la bibliotecaria escolar, que está situada con cómo esta persona se comprende, y esa comprensión de quién se hace cargo de la biblioteca escolar, más allá de la disciplina de la cual provenga, es concebida, comprendida, dependiendo de esos modelos de sociedad que cada país empieza a caminar, a caminar a partir de nombrar un rol de bibliotecario y bibliotecario escolar. Yo quisiera destacar que hay tres ejes fundamentales sobre los que el bibliotecario o bibliotecario escolar debería trabajar. El primero es su formación pedagógica, no es suficiente con ser bibliotecólogo o bibliotecóloga, la pedagogía es parte fundamental de la biblioteca escolar porque la biblioteca escolar hace parte de la escuela, no es la escuela la que hace parte de la biblioteca escolar. Tenemos una sombrilla mucho más grande que es la escuela que nos cobija todo el campo del lenguaje, de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la información, son una triada de categorías que pueden permitir empezar a apuntar a un perfil de bibliotecario o bibliotecaria escolar. Para ir cerrando, como Fernando me dijo que solamente eran 20 minutos, voy así sin parar, entonces acá hay unas formas, unos modos de nombrar a los bibliotecarios y bibliotecarias escolares, dependiendo de los países. En Argentina, por ejemplo, de acuerdo a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, encontramos que se conoce como bibliotecario escolar y que allí tenemos una comprensión de este en términos de la mediación de la lectura y el apoyo de proyectos áulicos. También vamos a encontrar, por ejemplo, que en España hablamos de maestros bibliotecarios, maestras bibliotecarias, lo cual nos implica ensalzar mucho más esa condición docente, esa condición pedagógica. En Costa Rica, por ejemplo, hablamos de animadores a la lectura. En Colombia se intenta hablar de maestro bibliotecario, aunque en Colombia no existe el cargo de bibliotecario y por eso, como Fernando lo ha planteado, estamos trabajando en un proyecto de ley que le dé una condición docente a los bibliotecarios y bibliotecarias. Y así, dependiendo de los lugares del mundo, de los países, vamos a encontrar que hay unos énfasis. Y esos énfasis, pues, por supuesto, aportarán a ese proyecto nacional de bibliotecas escolares que estemos contribuyendo a formar. Yo hablo desde Latinoamérica, no podría hablar solo desde Colombia o desde Argentina, porque creo que por más que tengamos proyectos bibliotecarios nacionales, estos proyectos bibliotecarios se convierten también, tienen una magnitud mucho más amplia a nivel de continente y a nivel de los grandes retos que tenemos en términos de los sistemas de educación nacional. Entonces, estas son simplemente algunas ideas. Pues yo les agradezco mucho. Es por una envallada más de 20 minutos, Fernando. Si me viste 15 o 20 minutos. Y ahí les dejo la información y, por supuesto, ya les voy a compartir por el YouTube también esta presentación en caso de que les sea de utilidad. Un placer escucharte siempre. Nos imantás a todos, todos los comentarios por el chat desde esa primera definición que nos dejó a todos enamorados. Y también agrego gracias por compartir todo tu conocimiento y todo tu recorrido desde la investigación, desde la docencia y desde la acción del trabajo en territorio en Colombia y en toda la región. Les agrego en este sentido, y para ya dar paso a la siguiente mesa, que con Nati vamos a trabajar con la Universidad de Antioquía, la Biblioteca Nacional de Maestros. Estamos en proceso de firmar un acuerdo de colaboración y va a ser parte de las acciones de capacitación y de formación y de investigación que realice la BNM en conjunto con la Universidad de Antioquía y con el grupo en el que participa Natalia Duque Cardona. Obviamente no va a ser la última vez que la escuchemos. Búsquenla. Hay publicaciones de ellas en varios lugares. Les recomiendo una de sus tesis, su tesis de doctorado, que es la incidencia de la biblioteca en las desigualdades sociales. La verdad que se las recomiendo. La lectura no tiene desperdicio. Muchísimas gracias, Nati. Sé que la conexión, te veo con poca conexión. En este momento te agradezco mucho. No sé si estás ahí. ¿Quieres despedirte breve o pasamos ya a la siguiente mesa? Sí, no, muchas gracias. Sí se cayó la conexión, pero volví a estar corriendo. Entonces muchas gracias a todos y todas, y pues a ti, Fernando. Y pues quedo muy atenta a lo que puede aportar la construcción de este proyecto bibliotecario latinoamericano. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande hasta Colombia. Y ahora sí. Gracias. 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 Gracias.